Abelardo de la Espriella deja de ser columnista. El abogado Abelardo de la Espriella, que tenía un espacio de opinión en varios medios, dedicó su última columna de opinión a despedirse de sus lectores. En el artículo publicado en medios como El Heraldo, Los Irreverentes y El Bogotano, donde Abelardo de la Espriella tenía un espacio de opinión, dice que ahora sólo quiere hacer cosas que enriquezcan su espíritu. El jurista asegura que se aburrió de tener que enviar un texto sólo por cumplir con una responsabilidad, cuando muchas veces no tiene nada que decir. Señala que este acto de rebeldía reivindica su libertad. El mejor columnista es el que sin falta manda el artículo a tiempo, pero esa máxima que he honrado a cabalidad se ha convertido en una camisa de fuerza que ya no estoy dispuesto a seguir vistiendo. No soy de la clase de hombres que se dejan manejar la vida, por circunstancias exógenas que, al final del día, nada logran, escribe. Pero además de la Espriella manifiesta que ya no quiere ser parte del gremio del periodismo que, según él, busca descabezar a la gente. No estoy diciendo que en el mundo del periodismo todos sean malos, pero qué cantidad de impresentables los que hay en esa actividad. Ya no me siento cómoda siendo parte de un gremio en el que el éxito se mide por la cantidad de gente que se descabeza. Agrega. Dejar de escribir columnas de opinión hace parte de los cambios que el abogado dice que va a realizar para ser más feliz. Desde hace un año hizo unos, como dejar de ver noticias y escuchar radio, y su propósito ahora es salirse de WhatsApp cuanto antes. El celular es una nueva forma de esclavitud que tampoco estoy dispuesto a seguir consintiendo. En fin, hay tanto por hacer que no debemos malgastar el tiempo en mala vibra y cosas vanas a severa. Finalmente, de la Espriella dice que no está abandonando a Colombia y asegura que, aunque sería un gran presidente, su forma de hacer patria será con acciones para el desarrollo y prosperidad de la sociedad. Gracias por ver el video.